La serie Baba, que se espera que comience en la pantalla de Show TV en un futuro próximo, es muy curiosa para la audiencia. El hecho de que Tolga Saritas asumiera el papel principal en la serie emocionó a los fanáticos. El actor, que mostró una exitosa actuación de acción en la serie Ariza la temporada pasada, aparecerá frente a sus fanáticos en un papel similar en su nueva serie. El hecho de que Haluk Bilginer también esté en el papel principal dice cuán fuerte es la serie. Cuando se le preguntó a Tolga Saritas sobre la serie, Baba, dijo que tendría un elenco muy grande y de hecho dio un mensaje sobre la profundidad de la historia. Nuevos nombres se unen a la serie uno tras otro, lo que confirma el mensaje de Tolga Saritas que cuenta la profundidad de la historia. Llama la atención tanto el elenco como la historia de la serie Baba, donde se encuentran importantes actores. Con la participación de Denis Hamzaoglu, Ozge Yagis y Hakan Kurtas en la serie, el equipo se expandió. Antes, se anunciaron los nombres de Ozge Osakar, Taner Rumeli, Zeynep Tuvsevayat, Aida Axel, Beril Pozzam, Dieter Dinssel, Damlasu y Kisoglu, Octay Subuk. Los detalles de la serie Story of Baba también están emergiendo gradualmente. El hecho de que Goka Northum escribiera la historia junto con Ekina Talar es otra situación que cuenta cómo se avecina un escenario profundo. Goka Northum fue la persona que escribió la historia profunda y especial de la serie Sukur, que duró cuatro temporadas y fascinó a millones de espectadores. El gran elenco también explica que muchos personajes secundarios también pasarán a primer plano. Emin Saruhanli, interpretado por Haluk Biliner, no ha conocido a su hermano Mehmet Ali durante años. Sin embargo, todo cambiará después de un accidente aéreo. Emin Saruhanli, conmocionado por la muerte de su hermano, tomará decisiones importantes. Con el comienzo de una nueva era en su vida, el cambio de personaje de Emin aumentará la emoción. Es una cuestión de curiosidad cómo Emin Saruhanli luchará con las personas involucradas en la vida empresarial de Mehmet Ali. Y Tolga Saritas tendrá lugar en el personaje de Kadir Saruhanli. Los personajes de Burra Saruhanli y Yasar Saruhanli también jugarán un papel importante en la historia. Ozge Yagis como Burra y Deniz Hamzaoglu como Yasar aparecerán en la serie. Kadir, Burra y Yasar son hermanos y sus historias afectarán profundamente a la audiencia. También verás a Hakann Kurtz en el personaje de Ilhan en el futuro. El acercamiento de Ilhan y Burra será otro detalle importante de la serie.